La religión ha cambiado muchas cosas en la historia. Hemos tenido en la historia de la humanidad muchísimos dioses. Dios, Jesús, Buda, Madma Gandhi y yo. ¿Su dios todopoderoso Pedrito BM? Bueno, estamos acá en Minecraft gente, un jugador... ¡Cacayetado! Bueno gente, ¿por qué empecé a decir lo de que íbamos a algo de la religión y eso? Por lo siguiente, recuerden que yo en los primeros capítulos de esta serie de Minecraft dije que acá en este portal lo quería decorar como si fuera una iglesia. Hoy, en este capítulo... ¿Tengo una capa? ¿En qué momento tengo una capa, boludo? ¿Tengo una capa que tiene una corona? ¿What the fuck? Y sí. Sí, soy un rey. El rey de los pelotudos soy, ¿no? Gracias. No, pero posta, boludo. ¿Por qué mierda tengo una capa? Si nunca le puse una capa. ¿Y dónde veo que tengo puesta una capa? O sea, ¿en qué momento agarré, hice click y me puse una capa? ¿Cómo veo mi personaje? ¿Ven? ¡Tengo una capa puesta! ¿Por qué tengo una capa puesta, guacho? No entiendo nada. Bueno, no importa gente. Hoy, en este hermoso mundo, bello mundo de Minecraft, de mi serie de Minecraft Survival, acá tenemos a Leonida, que efectivamente, hoy, de nuevo, le he fallado con el salmón. Voy a ir a pescar uno bastante rápido ahora. Ya, ya, ya. Tres, dos, uno. Ay, me hice verga. Che, salmón, salmón. ¡Ahí hay uno! ¡Lo vi! ¡Hijo de puta, serás mío, perra! ¡No deja de gritar, idiota! ¡Ah, no! ¡No me pesques! ¡Deja de gritar, idiota! ¡Eres mío! Listo. Bueno, ya acá tengo el salmoncito para Leonida. Mientras vamos a darle el salmoncito a Leonida, les voy contando, como dije en el principio, que en el capítulo de hoy vamos a hacer una iglesia para decorar el portal al Nether que tengo ahí en el medio de la casa. Está atrás de esa casa. La vamos a demoler. Vamos a destruirla por completo. Voy a aplanar un poco la superficie y vamos a construir alta iglesia, negro. O sea, va a ser alta iglesia en la que, en el centro de la iglesia, va a estar este mismo portal que te lleva al Nether. Este mismo. Pero ahora que me doy cuenta, no tengo espacio para hacer una estructura muy grande, así que creo que lo voy a tener que romper al portal y volverlo a poner. O sea, si yo rompo ese portal, lo vuelvo a construir y lo vuelvo a encender. ¿Aparezco en el mismo lugar del Nether o me cambia el portal del Nether? No entiendo. Bueno, no entiendo. A ver, Leonida. Acá tiene, niña. Sí, toma. Ahí tiene. Ahí tiene. Cállense ustedes, por amor a Dios, siempre hablando. ¡Cállense! ¡Cállense, loco! ¿Qué mierda mirás? Ah, miren. Acá en la granja de pollos le hice como esta escalerita para poder subir arriba y hacer lo siguiente que voy a hacer ahora. Acá tenemos a mis pollitos hermosos. No te vas a escapar. Dos pollitos. ¡No! ¡Dios! Troleado, puto. Bueno. ¡Ay! ¿Por qué se escapan tan rápido, loco? Si apenas abro la puerta. Déjenme. A ver, entra, entra. Mira. Mira. A ver, flaco. Mira. Entra ahí y te quedás ahí quieto. ¿Qué? Y vos sos un pelotudo. Chau. Entonces, yo subiendo esta escalera puedo entrar acá arriba. Ya hay tres pollitos sin crecer. Y acá voy tirando los huevos y esperando a que nazcan. Me está saliendo todo mal este video, ¿eh? Todo mal. Hay algo que encontré hace poco, que no sé cómo lo encontré. Me apareció directamente en mi inventario. Y no, no usé creativo. No lo hice. Te lo juro. Encontré esta pata de conejo, que la verdad no sé para qué chota es, porque si yo me la pongo en la mano, no me la puedo ni comer. O sea, puedo pegar, pero no sé qué uso tiene. Así que vamos a hacer ahora mismo una búsqueda en Google. Pata de conejo Minecraft. O sea, ¿para qué mierda servirá una pata de conejo? La pata de conejo es un objeto soltado por los conejos al morir, que se pueden usar para preparar pociones de salto. ¡Ah! Es para hacer pociones. Pensé que era como un amuleto de la suerte, así como que cualquier bloque que picabas te daba un diamante, aunque piques piedra, lo que sea. Pero bueno, tiene un uso re pelotudo. Como hoy, voy a ser Bob el constructor y tengo que construir una fucking iglesia. Obviamente lo primero que voy a necesitar es materiales a más no poder, así que voy a agarrar hierro. Creo que con esto es suficiente. Voy a agarrar mucha piedra. Voy a tener que picar mucha madera porque no tengo casi nada de madera, así que lo que voy a hacer ahora es hacerme hachas y picos de hierro. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ahí va. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Listo, perfecto. Ya tengo... Ya estoy suficientemente armado. Me voy a ir a picar madera a más no poder. Voy a talar madera como un hijo de puta. Tiene que ser madera diferente a esta. Tiene que ser madera más oscura. Ah, ya justo. Vamos a agarrar esa madera de como ese bosque medio jungloso. Estoy muy trabado. Siento que me estoy... Deja de empujarme, Leonida. Siento que me estoy trabando. Me voy a tranquilizar un poco. Me voy a tranquilizar un poco. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Porque siento que estoy hablando muy rápido. Siento que estoy diciendo cosas sin sentido. Siento que estoy haciendo todo mal. Me voy a ir a preparar un té para poder talar tranquilo toda esta cantidad de árboles infernal que tengo que talar. Aunque ya lo estoy haciendo. Creo que no me voy a hacer ningún té. Porque literalmente no les pasa a ustedes, por ejemplo, que... Hay algo que... Tengo que admitir algo. Siento que tengo dislexia. No sé si ya lo dije. No sé si lo dije en algún video. En realidad si... Vengo, me trabo. Y ahora me trabo el juego. No entiendo qué hice. ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? Es así. Me voy a calmar para decir lo que quiero decir. Hace bastante ya que vengo sintiendo y pensando que tengo dislexia. Esto creo que ya lo... Un salmón. Un salmón. Muéranse, perras. Ahí está. Gracias para Leonida que me está acompañando en esta fortuosa tala. Viene nadando, Leonida. No vengas nadando, que sos un gato. No te gusta el agua, boluda. Vení acá, vení acá. Vení. Tengo salmóncito. No lo ataques vos, imbécil. Salí acá. Tomá, para vos. Ahí tenés. Hace bastante que tengo... ¿Se dan una idea? En vez de decir hace bastante que vengo, dije hace bastante que tengo. Cuestión. Ya sé, ustedes deben estar pensando. En realidad lo que vos tenés no es dislexia. En realidad es pelotudismo extremo por no saber concentrarte en decir una sola estupidez. O tenés el complejo de Ori de mierda. No. Gente, hace bastante que vengo pensando eso. Y también creo que es algo literalmente psicológico. Porque hay veces en las que, aunque yo esté en modo serio, no haciendo un video que me pongo en modo pelotudo para grabar. Me pongo así. Bueno, no tan pelotudo. Tipo, pelotudo mirable. Porque si fuera medio... Tendría cero visita en el video. Porque no me podría ni soportar yo mismo y ni grabaría el video. Siento que a veces no me puedo ni concentrar en lo que estoy hablando. Que ya en mi cabeza empiezo a pensar en otra cosa. Y me olvido de lo que estoy diciendo. Por lo tanto me frustro y digo, la puta madre, quiero terminar una oración. Y empiezo a hablar de otra cosa. Y bueno, eso. Y mi cabeza... Se está haciendo de noche, ¿no? Creo que me van a reventar los bichos. Mejor voy a dormir. Sí. Mejor voy a dormir. Vení, Leonidas, que te van a agarrar los zombies a la noche. Ay, no veo un choto. No veo nada. Literalmente no veo un choto. A ver, goide, ciplo... Ciplonauta. Cuestión de que, aunque yo haga el esfuerzo en concentrarme en decir algo. Por ejemplo, no sé, contar de que mi gata tiene gusanitos en el culo. Porque sí, la pelotuda no sé dónde se habrá metido. Y ahora tiene gusanito en el culo. La tuvimos que llevar al veterinario. Ahora nos dieron una jeringa para que le pongamos medicamento por los parásitos. Leonida. ¿Qué me mirás? No. Me pone cara linda, boludo. La amo. Ven, ya me olvidé que estaba diciendo. Dios, soy un pelotudo, loco. Ustedes deben pensar que literalmente tengo algún tipo de problema. Sin fartarle respeto a nadie. Pero posta que yo siento a veces que eso, que tengo algún problema para hablar. Literal. Y no es joda, es literal. Como les decía. Aunque yo haga el intento extremo en concentrarme en contar algo. De igual manera siempre me termino distrayendo. O si estoy concentrado y veo que estoy contando bien las cosas que estoy contando. Siento que de alguna manera u otra hablo mal. O pronuncio mal las palabras. ¿Saben cuál es el problema? Ya encontré la solución. Mi cabeza va más rápido que lo que hablo. Entonces pienso más rápido de lo que hablo. No me puedo concentrar porque mientras estoy pensando en que estoy contando cuando le pegué a un nene en la calle. Mientras estoy contando eso, ya también estoy pensando en la reacción que tuvo su mamá al ver al nenito en el piso. Y yo pegándole y escupiéndolo y humillándolo frente a todo el mundo que lo estaba viendo. Porque también fue un nene de mierda, loco. O sea, ese nene se metió con mi canal y dijo que mis videos no le gustaban. Y le pegué en el piso un par de patadas. Se lo merece. Bueno, basta. Me voy a callar un rato mientras talo esto. Porque deben estar pensando por qué este pibe no se calle y juega al puto Minecraft. Ahora que me puedo pensar igual, estos árboles son re anchos. ¿Qué tipos de árboles serán? ¿Robles? Tronco de roble, ¿viste? Qué capo que soy. Realmente me llamo Einstein, boludo. ¿Cuánta madera tengo? Cuando termine este stack, quiere decir que ya está. Porque ya es demasiada madera. Así que me quedan unas 20 más. Y listo, se acabó el tema. ¡La puta madre! Se me cortó la grabación, no me di cuenta. Y en el momento que se me cortó la grabación, entró este chabón de la nada. Sí, yo estaba cruzando el río porque dije, ya tengo todos los stacks. Y volvió este chaboncito, que no me acuerdo el nombre que le habíamos puesto. Sé que era como un chabón. ¡Uy! La capucha. La capucha. La capucha. Ahí va. Sé que le habíamos puesto algo como el aldeano que traía llamas, algo así. Pero le voy a poner un nombre, a ver. Este chabón tiene cara de camalardo fuerte. Así que se va a llamar así, camalardo. ¿Cómo andás, brother? Man, es un camalardo duro, boludo. Mirá esa cara de calamardo. Es como mi cara, pero versión malardo. ¡Ja, ja, ja! Sigue subiendo vídeos, Pedrito. Chichichito, son muy buenos. Suscríbete, dale like para que lo vea. ¡Ja, ja! Pedrito, sí que tú eres un crack. Team Cracks, fuera Pedrito. Dona, está abajo. Pedrito, arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gente. Ya acá tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro stacks y un poquito más de madera. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es... A ver, voy a guardar un par de picos. Voy a hacer un par de palas. Porque me van a hacer falta palas. Trunga, trunga. Dos. Oshangaka, chinguok. Que mi capo que soy como crafteo. ¡Ja, ja, ja! Creo que para empezar, como la iglesia va a ser acá y tengo que derrumbar esa casa primero. Creo que voy a arrancar primero por derrumbar la casa. ¡Ja, ja! Puta lógica, boludo. No sé de quién será esta casa en este pueblo, pero como ya es un pueblo fantasma y están muertos todos. Excepción de un solo aldeano. Ya realmente me chupa un huevo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, tipo, ser un aldeano de Minecraft, no poder comunicarte y solamente decir... Ese tipo de cosas. Y que venga un chabón de la nada, te destruye el pueblo, venga una invasión, maten a todos tus compañeros y vos termines solo. Sin nadie. Perdiendo a toda tu familia, dejando todo atrás y encima encerrado en un fucking pozo de tierra. ¡No, no te vayas, bro! La puta, lo tengo que hablar de encerrar. Si se ve, se dan cuenta que soy un pelotudo. Igual que me da este. Nah, me da estupideces. Bueno, te quedas acá, bro. Ya sufriste demasiado. Tranca, si te matan... Mirame, mira el gato. Mirame esta también, ¿eh? Mirame esta también, ¿eh? ¡Gratudo! ¡Camalardo! Sigamos por acá. Chaca, chaca. Rompiéndole la casa a este flaco. Ah, y aparte ese aldeano debe vivir en esa casita, así que está todo bien. Uy, se está haciendo de noche de nuevo, la puta madre. Ahí va. Listo, perfecto. Antorchas por todos lados antes de que me explote. Uy, pensé que era un chabón y era mi caballo, boludo. Dije, ¿qué hace un chabón acá con armadura y diamante? Pero qué capo este chico King. El chico este de 13 años que ganó los 900 mil dólares. Que mitad se lo robó el estado y la otra mitad se lo robó Estados Unidos. Ambos estados. Qué increíble lo que hizo ese chabón, boludo. Yo me puse a ver después videos en YouTube recopilando los mejores momentos de él. Porque obviamente no vi el torneo de Fortnite. O sea, hace menos de una semana hice una campaña. Junté firmas para que Fortnite muera. Lo mínimo que puedo hacer es no ver el torneo. Pero más allá de eso, increíble lo que hizo ese pendejo. Lo vi y dije, la puta madre, qué capo que es. Dios. Y ya me imagino después de ver eso, padres que no entienden nada. Tipo, a ver hijo, jugá al Fortnite. No, no te voy a retar más. No importa si no haces tu tarea y te sacas todos uno del colegio. Jugá al Fortnite. Te voy a hablar a Frankaster, a.k.a. El entrenador de niños que juegan Fortnite. Para que te enseñe a jugar Fortnite y me puedas traer platita a mi casa. Aunque no lo crean, vi comentarios de ese tipo. En tono de burla de padres que conozco. Y lo que menos vi en ellos fue tono de burla, boludo. Realmente hay que ser pelotudo, ¿no? Sí, realmente. Bueno, ya quité la casa. Me colgué hablando y ni me di cuenta que había quedado toda la casa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplanar el terreno. Subirlo dos bloques y aplanarlo todo a esta altura. Más o menos hasta por acá, ponele. Y voy a agarrar mucha tierra. Voy a sacar toda esta tierra. Que para algo, ¿vieron? La tierra para algo sirve. ¿A ustedes que dicen que en Minecraft la tierra no sirve para nada? Bueno, vamos a hacer el boceto. Más o menos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Ay! ¡Funcionó la granja! ¡Ay, pero no explotó el gallinero! Explotó, digamos. No salió, no nació la gallina. El pollito. ¡La puta! La iglesia tampoco tiene que ser tan grande, chabón. O sea, el tipo tiene que tener algún mínimo de tamaño dentro de todo decente. Ahí está. Yo creo que así está bien. No entiendo lo que estoy haciendo. Sí, este tamaño me resirve, es muy grande ya. ¿En qué momento te escapaste, gallina del orto? Me voy a dedicar a aplanar ahora. Y lo demás lo relleno cuando termine. Voy a exportar la grabación y una vez que termine aplanado esto, luego vuelvo. Ok, gente, ya aplané lo que tenía que aplanar. Creo... Ya aplané todo lo que tenía que aplanar. Miren, aplané todo esto y creo que me mandé una ligera cagada porque ahora que me doy cuenta es demasiado grande y no sé cómo voy a construir una iglesia tan grande. O sea, es todo esto que están viendo acá. Miren, miren. Uy, me caí bueno. Es toda esa estructura. Obviamente va por encima de esta tierra. Esta tierra va a quedar donde está. Después la decoraré y veré qué le puedo hacer. Básicamente aplané entero todo. Me di cuenta de que la entrada de la iglesia lamentablemente no va a poder estar para el lado de la casa, sino que va a estar para este lado. Por eso le hice como este ligero espacio acá. Acá tendría que estar la entrada y al último estaría el portal. Una verga porque si quiero ir al portal rápido tengo que dar toda la vuelta, pero va a quedar más lindo. Y prefiero que quede lindo porque es una ciudad en la que vivo yo solo, pero no importa, es una ciudad. No. ¡Sí! ¡Funcionó! Ya hay un pollito. Dejaron un huevo caer, el dispensador lo soltó y nació el pollito acá. Entonces ahora para poder explicarles básicamente cuando el pollito crezca se va a quemar con la lava y me va a dejar acá el pollo y el hueso. Re lindo y a la vez re horrible. O sea, hice una máquina que mata pollos. Horrible. ¿En qué mierda me convertí, hermano? Horrible. ¿Cómo mierda hice una máquina que mata pollos? No importa. Ahora van a ver un timelapse de cómo contornoneo toda la iglesia y a darle. ¡Ya! Qué placer visual es ver cómo se ponen los bloques en modo rápido. No sé cómo mierda voy a hacer para hacerla todo en este solo capítulo, pero es alta estructura, guacho. No, es gigante, boludo. No sé cómo voy a hacer todo esto. O sea, no sé en qué momento voy a utilizar toda la piedra. Encima tiene que ser grande, tiene que ser alta. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una cosa. Mientras voy construyendo la iglesia, vamos a ir por partes. Entonces en cada capítulo, aparte de las cosas que vaya a hacer en ese capítulo, les puedo mostrar la siguiente parte que construí. Entonces vamos haciendo la iglesia como por módulos, ¿entiendes? Para no hacerla todo en este video y que me muere el cerebro, básicamente. O sea, voy a estar 50 horas haciendo la puta iglesia, boludo. Miren la calidad de las sombras. Esa es la magia de los Shutterwatch. Uy, tengo pensado hacerle un montón de ventanas, ventanales enormes, que sea bien estilo gótico. Es más, me voy a fijar ahora mismo en Google, a ver, Iglesias Minecraft. Ven, yo tengo pensado hacer algo así, algo más así, como gótico. No, hicieron la iglesia de los Simpsons, boludo. Miren esto. Uy, le puedo hacer unos ladrillos hermosos, boludo. Ya sé qué voy a hacer, ya sé, voy a dejar haciendo unos ladrillos re lindos. Épico, ya tengo el contorno hecho. Entonces, el primer módulo que vamos a hacer es el de la entrada, así que lo voy a cerrar. O no, no hace falta que lo cierre, hago así directamente. Guacho, se me acaba de ocurrir esta idea. ¿Y si a la iglesia la termino, o sea, la hago todo en un solo directo? ¿Y hago un directo de Minecraft en mi canal haciendo la fucking iglesia? Guacho, me acordé de cuenta que soy un capo. De igual manera, voy a terminar un módulo de la iglesia en este capítulo de Minecraft. Pero, díganme en los comentarios si quieren que este fin de semana haga un directo de unas 3, 3 horitas, capaz que me lleve esto, terminando y haciendo la iglesia como se debe, haciéndola muy bien en mi canal. Y encima, hacemos directo. Déjenme en los comentarios si les copo un directo de Minecraft, porque por ahí dicen, no, mejor prefiero que la hagas en tu casa y después nos la muestren en un solo capítulo a comprarme un directo de 3 horas. Aunque puedo subir un directo y que alguien lo resuma y después subir el resumen. Bueno, déjenme en los comentarios si quieren que haga un directo terminando esa fucking iglesia, que tengo pensado que sea super mega hiper duper épica. Hablando en serio, me haría alta ilusión hacer un directo de Minecraft. O sea, tipo, si hace ya un año y medio quería hacer una fucking serie de Minecraft, imagínense hacer un directo de Minecraft. O sea, ya está, que mega hiper duper, mega easy, boludo. Leónida, ¿tenés hambre? Toma, tengo un salmoncito para vos. Toma, de nada, hermosa mía, te amo. Guacho, ¿en qué momento empecé a generar estas estructuras en mi mundo? O sea, en ningún momento pensé que iba a tener ya tantas cosas en mi mundo. O sea, tengo una fucking granja de pollos, ¿entienden lo que es eso? Hasta no destruir la pala, no paro. Hasta no destruir la pala, no paro. Ya le queda poquito, le queda poquito, le queda poquito, loco, ¿eh? Morirás, pala. Morirás, hija de puta. Te queda poco tiempo, ¿eh? ¡Es así, putrito! ¡Haz la mierda! ¡Es para que no viva! Morirá esta puta pala. Morirá. Che, pero ya está en cero vida y no se muere. Ahí está. Bueno, murió. Entonces le voy a hacer acá una escalerita ya rápido. Tiki, tiki. Guacho, tengo ahora altas ganas de hacer un directo, boludo. ¡Dios! Encima en mi canal nunca hago directos. A menos que sean eventos como los torneos del Rubius y toda esa mierda. Entonces, si esta es la mitad... ¿Entienden ya más o menos lo que quiero hacer, no? Quiero hacer como un techo que sea así. Track. Que sea bien de iglesia. Tumbla. Listo. Entonces, ahora con la pala. No, me quedé sin pala, la puta madre. Bueno, manito nomás. Me quedé sin pala, el culito. Dios, va a quedar muy buena esta iglesia, la puta madre. Voy a hacer un fucking directo de 89.000 horas IRL duro, bebetos. Uy, what the fuck, ¿qué hace Leoni de acá? A ver. No, 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 no. No te vayas a caer, guacha, eh. Te juro que me muero si te caes, boluda. Principalmente porque se moriría. ¡Ay! ¡Dios! Cristo. Leoni siempre está al lado mío, boludo. Ah, creo que los gatos igual si se caen desde arriba no les pasa nada, ¿no? Tipo, en Minecraft por más de que los tires a 80.000 metros, no se mueren. Igual ahora probamos. No, probado. No, no voy a probar, pobre gata. Hay mucha gente que cada vez que subo algún capítulo de Minecraft de unos, no sé, 30 minutos, que es lo promedio general que duran mis capítulos de Minecraft, dicen que les gustaría que duren más. O sea, chabón, son 30 minutos de video y aún así querés que suba un video de más tiempo, más duración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la conclusión de tu opinión? Voy a hacer esto. Voy a reemplazar todo el piso por madera y ahí sí voy a terminar el capítulo. Y a la mierda. Leoni va, viene, va, viene, se va, vuelve. La requiero, es como la vida real, igual de rompepelotas, boludo. A ver si la tiro, ¿qué pasa? ¿Se lastimará? No, ven, no se hace nada, boludo. Nah, no le pasa nada. Yo me caigo de dos centímetros y ya me hago mierda. ¿Saben qué tengo pensado hacer acá? Como dos torres que vayan para arriba y la iglesia en el medio va a tener como este coso de arcos, hermoso, lindo de mi vida. Ese video del gato maullando buenardo. Uy, me falta más piedra, la puta madre, loco. Alta gana de ser un ñoqui tengo, guacho. Pedrito el ñoqui. Y que me bañen en salsa y me coman ahí con ferocidad y gusto y golosidad. Mirá lo que es esto, es impresionante la estructura que estoy por hacer, boludo, de la puta madre. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, un, dos, un, dos. Que se hace de noche, se hace de noche, se hace de noche. Rápido, 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 rápido. Vamos, vamos. Esta gallina. Ay, me di un huevito. Rápido, rápido. Uy, tengo diez huevos. Algún pollo tiene que nacer acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ni un puto pollo, boludo. Qué ocote que manejo, loco. ¿Qué? Piel de conejo. Ustedes lo vieron, yo no lo puse en ningún momento acá. ¿Por qué me dejan pieles de conejo? No entiendo. ¿Será la gata que agarra liebres y me las deja acá o algo así? Es la lógica esa. What the fuck, piel de conejo. Leónida, calmate, por amor a Dios. Miren qué lindo está quedando eso. Dios, qué hermoso. Dios, no aguanto. Ya sé que lo dije 70 mil veces, pero necesito hacer un fucking directo construyendo esta puta iglesia, boludo. Se lo juro, eh. Y es más, podría, si todo sale bien, hacer algún directo mensual. O no, semanal. Y agarrar todos los fines de semana un día y hacer algo en la serie de directo. Ahí viene Leónida. Salí de acá. La tataba rimada al pobre Leónida. Y encima al pedo aplané todo porque ahora tengo que volver a poner todo de madera. Hace poco vi un video en el que acá en Minecraft hay loros que repiten los sonidos que escuchan, boludo. Increíble. Voy a poner todo esto de piedra. Digo de madera, todo el piso de madera. Y listo, termino todo. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Volviendo a hablar del directo, perdón que esté tan denso. Ustedes se preparan unos buenos pares de taza de café. Y hacemos, o sea, y van a estar chill durante tres horas tomando cafecito. Escuchándome decir pelotudeces como siempre hago. Como ahora mismo también lo estoy haciendo. Y todos contentos, boludo. Vamos a estar ahí todos tomando cafecito. Yo también voy a estar con mi máquina de café al lado. Seguro va a estar mi novia dando vueltas. Va a estar bueno, boludo. Más que nada porque, o sea, basta de videos explosivos, loco. Basta de videos con gritos todo el tiempo. Me ha ido un tranquilo tranquilito ahí, chileando. Con la Gerflen. Ahí está, bueno. Voy a poner una maderita por acá. Toki, 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 toki. Miren qué hermoso queda este tipo de madera con los rayos del sol, boludo. Dios, precioso. Desde que empecé a grabar Minecraft, tipo literal, y no estoy mintiendo. Mi forma de ver YouTube cambió un montón. Cambió un montón. Porque yo dije, loco, estoy subiendo lo que me gusta de la forma que me gusta. Tardo lo que me... No me importa cuánto tardo en grabar si los videos se hacen largos, cortos. De igual manera, como dije recién, el tema de la duración de los videos es totalmente consolidado. O sea, no es que yo digo, el video va a durar 30 minutos. Y intento coordinar todo para que dure... No, tipo, mi editor yo le digo, mirá, intentá que dure entre 30 y 40 minutos. Y siempre terminan durando justo 30 minutos clavados. Y no es que yo soy buen tipo, ¿me entienden? Todo lo contrario, soy mal tipo. Voy por la calle pateando viejas, perros. Meo a niños. Meo a sus padres. Si veo a alguna madre con el cochecito llevando a su bebé. Lo pateo. También. Me encanta patear. Siempre que grabo, todo el tiempo hay vecinos en el pasillo. Y siempre... Yo sé que me escuchan porque siempre se escucha todo lo que... O sea, si yo salgo al pasillo, escucho lo que está diciendo un vecino desde su habitación. O sea, yo me pregunto qué deben pensar que hago. O sea, porque una sola persona de mis vecinos se dignó a preguntarme qué es a lo que yo hacía y por qué gritaba tanto. Y cuando le expliqué se cagó de risa. Pero los otros vecinos, pobre, deben pensar que tipo soy algún loco que está en tratamiento hace años y se come la película de que es un personaje que le habla a gente y en realidad no le está hablando a nadie. Y que en realidad es eso, en realidad no le habla a nadie. Soy un loco que le hable a una fucking cámara. Pero bueno, o sea, se entiende lo que voy, ¿no? Ey, ya está quedando bien, ¿eh? Está quedando bastante bien. Dale, que quiero terminar esto. A ver, Leonida, permiso. Sí, sí, ya entendí. Ya sé que querés ser partícipe de toda esta travesía, pero ya empezaron a aparecer zombies. Es un lugar medio peligroso, no creo que te conviene estar acá. Sí, ya sé, ya sé. Guacho, ya estoy terminando, boludo. Dios, que van a hacer el directo que tengo. La puta que me parió, loco. Encima, tengo altas ganas de que en los comentarios me estén diciendo, loco, ya tengo mi cafecito preparado, guacho. Ey, ¿cuándo arrancá, loco? Ey, ñeri. Y hacer así como una cuenta regresiva, un directo re épico. Guacho, va a estar buenazo. Ah, y también puedo hacer directo jugando con mi novia, con mi hermano. Ya estoy terminando, gente. Ya estoy terminando, Dios. Lo que me costó hacer esto, boludo, hace ya casi hora y media que estoy grabando. Grabando la construcción de esta iglesia. Y no es que la pensé, tipo, nació así y va a quedar así. O sea, la estructura salió improvisada y quedó buenísima. A ver, Leónia, ¿te podés correr del justo al lugar donde tengo que poner la cosa y te pones? Ahí va, perfecto, listo, terminado. La madre, listo, voy a poner esto acá. A la mierda, terminé, guacho. A ver cómo está quedando esto de entrada. Dios, es hermoso, boludo, lo que está quedando acá. Miren el tamaño de esta iglesia y allá al fondo está el portal, boludo, es buenísimo. Ok, gente, bueno, ya está. Déjenme en los comentarios si quieren que haga ese tan preciado directo que tengo pensado hacer, terminando ya la fucking iglesia. Estoy muy emocionado porque de igual manera seguro lo voy a terminar haciendo, pero quiero saber si a ustedes les gustaría porque por ahí lo hago con toda la mejor onda del mundo y ustedes dicen, guacho, así directo eso es una mierda y no lo hago. Pero bueno, esta iglesia para mí va a quedar espectacular y... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!